Sintió por finalizada la cumbre del Mercosur que se estaba realizando en la capital entrerriana a la hora 17.10, exactamente fue el momento en que el último y la última mandataria se retiraron de lo que es el predio del centro de convenciones La Vieja Usina donde estuvieron aquí presentes diferentes mandatarios. ¿Qué dejó esta cumbre? Bueno, es una cumbre que dejó en claro, por supuesto, el objetivo de que el bloque regional busca un mercado equilibrado y productivo. Esta edición contó también con el balance de la gestión que realizaba nuestro país. Vale mencionar que esta sesión, según las palabras del canciller Timerman, se trató de una cumbre de tipo normativa para poder avanzar en algunos asuntos pendientes. Hicimos bastantes avances en lo que se llama la cooperación consular para lograr la libre movilidad de los ciudadanos del Mercosur a través de la actualización del mecanismo de cooperación consular y la pronta implementación del pasaporte provisorio del Mercosur que va a ser el primer documento de viaje de la región. Algo que me parece importante porque dentro de muy poco ya lo vamos a poder ver por las carreteras del Mercosur, es la creación de la patente vehicular única, la misma para todos los estados parte del Mercosur que permitirá una identificación homogénea de los nuevos vehículos a partir del año 2016. Quedaron temas que, por supuesto, van a ser evaluados en la próxima sesión. En la próxima sesión, que será el próximo año, en el 2015, la incorporación como miembro pleno del gobierno de Bolivia. Además, también se realizó lo que es la entrega de la presidencia pro-témpore a el gobierno de Brasil. Dilma Rousseff fue quien estuvo presente tomando el cargo por unos seis meses. Esto es lo que ha dejado entonces la cumbre del Mercosur, un momento histórico, recordemos, para toda la provincia de Entre Ríos. Estuvieron aquí seis presidentes. Estuvieron aquí seis presidentes.